Tal vez será que esta historia ya tiene final No sé por qué hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez fui yo quien no te dio una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas No estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuche, tal vez me descuide Tal vez se me olvido que yo te amaba Tal vez Tal vez Serán Que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez Esta vez Necesitamos tiempo para pensar Y yo por mi parte propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo pienso No encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez Fui yo quien no te dio una noche entera Tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas No estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuche, tal vez me descuide Tal vez se me olvido que yo te amaba Tal vez Me sorprendió la vida por la espalda Y tira y tira y se robió la cuerda Tal vez nunca entendí lo que eras para mí Tal vez yo nunca supía quien amaba Tal vez Tal vez Tal vez encuentre una salida Dime lo que tengo que hacer Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez se me olvido que tú me amabas Tal vez Tal vez Me descuide Tal vez Si es que yo vivo pensando en tu cuerpo Y en tus besos al amanecer Tal vez Si hay tiempo para recuperarlo Hey Dímelo de una vez Ay Qué rico Tal vez Llegue un poquito tarde Tal vez Tal vez Tal vez Ya no hay nada que hacer Pero yo voy a seguir buscando Cómo retenerte mujer La oportunidad te suena Y te voy a convencer Mami, quédate conmigo Vamos a intentarlo otra vez Otra vez Nos fuimos Vamos a intentarlo otra vez